...en Huelva hay un terrible conflicto aquí en el sector del campo... ...y es la falta de respeto a cualquier tipo de norma... ...a pesar de tener uno de los convenios más bajos... ...en el sector del campo de toda España... ...no se respeta pero además sistemáticamente... ...porque no se pagan las horas que se deben de pagar... ...no se paga el precio... ...incluso se llega a pagar por conceptos que no existen... ...horas estas no están respetadas... ...no se respeta tampoco las condiciones de salud laboral... ...ni de higiene con los trabajadores y trabajadoras... ...y esto se agrava todavía aún más... ...en el caso de trabajadores y trabajadoras que vienen desde fuera. Ha pretendido tener un castigo ejemplarizante en la plantilla... ...con una sanción desmedida, desproporcionada... ...que lo único que ha pretendido ha sido infundir miedo... ...y desasosígue contra la plantilla... ...para si ya de por hecho la plantilla está sometida... ...con el tema de David se pretende infundir miedo. Nuestro objetivo es eso, hacer llegar la voz de Palestina a todas partes... ...y juntar apoyo para la causa palestina... ...hacer que el boicot llegue a todos lados... ...que lo practique todo el mundo... ...tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de instituciones... ...porque es lo que puede funcionar... ...es una herramienta de lucha no violenta... ...donde no hacemos daño a nadie, sino hacemos una presión". Todavía continuamos con los paros de huelga... ...los fines de semana y días de fiesta... ...que venimos secundando desde el 9 de junio del 2017... ...y este viernes pasado, viernes 13 alcanzó su culmen... ...cuando nos tuvimos que movilizar en un encierro... ...porque veíamos que peligraban nuestros puestos de trabajo... ...ya que van a cambiar todas las líneas de autobús de Granada... ...y nos quitaban una línea... ...y eso suponía 12 personas a la calle". En Huelva hay un terrible conflicto aquí en el sector del campo... ...y es la falta de respeto a cualquier tipo de norma... ...a pesar de tener uno de los convenios más bajos... ...en el sector del campo de toda España... ...no se respeta, pero además sistemáticamente... ...porque no se pagan las horas que se deben de pagar... ...no se paga el precio... ...incluso se llega a pagar por conceptos que no existen... ...horas extras no están respetadas... ...no se respeta tampoco las condiciones de salud laboral... ...ni de higiene con los trabajadores y trabajadoras... ...y esto se agrava todavía aún más... ...en el caso de trabajadores y trabajadoras que vienen desde fuera. Tienen situaciones de precariedad, acoso sexual... ...vejaciones hacia las mujeres del campo... ...con el no descanso, ningún tipo de descanso... ...el descanso mínimo para comer... ...incluso hay veces que no paran ni para beber agua... ...para coger el máximo número de cajas posible... ...porque el tema de las fresas y las frambuesas y los arándanos... ...va por cajas, palets y cajas... ...cuantos más palets llenes y más cajas llenes... ...más dinero ganas, menos cajas, menos dinero... ...si trabajas poco, al final no te siguen llamando para seguir trabajando. Desde CGT Huelva, como no podía ser de otro modo... ...cuando nos llega un conflicto laboral procedente... ...de trabajadores y trabajadoras del campo... ...lo primero que hacemos es averiguar... ...cuál es la intensidad del conflicto... ...si afecta a una persona o a todo el colectivo... ...y a continuación, pues si se necesita abordarlo... ...desde un punto de vista jurídico... ...con reclamaciones, por ejemplo, de cantidad... ...o reclamaciones de otro tipo... ...pues lo mandamos a la asesoría jurídica... ...allí van, en la asesoría de CGT... ...y las denuncias que son pertinentes se echan... ...si son temas relacionados a nivel laboral... ...con cumplimientos, además fehacientes... ...que sabemos que está pasando... ...y que nos costa, pues a continuación... ...no tardamos ni dos segundos en llevarlo a... ...a la inspección de trabajo... ...porque sabemos la dificultad que existe... ...en que eso se aborde de manera urgente... ...por la cantidad de trabajo que existe... ...sobre todo para los inspectores e inspectoras... ...que trabajan en el tema del campo... ...entonces vamos para allá, sabemos que van a tardar... ...pero tenemos suerte a veces... ...de que pueden pillar algunos de los incumplimientos... ...que esa es otra de las cuestiones... ...la dificultad que existe primero... ...que denuncien los trabajadores y trabajadoras del campo... ...por el miedo a no ser contratado... ...por la cantidad de trabajo eventual que existe... ...que no se atreven a venir a denunciarlo... ...y la dificultad que existe... ...que cuando llega un inspector de trabajo... ...una inspectora de trabajo al campo... ...pues rápidamente son avisados los trabajadores... ...y trabajadoras que están en mitad del campo... ...y muchos tienen que salir huyendo... ...para que no los pillen... ...porque si no saben que también pueden ir a la calle. ...casi siempre son manijeros... ...los encargados de la finca... ...su función debería de ser el controlar... ...como a las trabajadoras que están en la línea... ...el controlar las fresas que cogen... ...como las cogen, un poco más rápido... ...o vas muy despacio... ...ir controlando el tema del trabajo... ...eso es lo que hacen... ...algunos ya pues se dedican a otro tipo de cosas... ...como el acoso sexual... ...las vejaciones... ...entonces o si no coges cinco cajas... ...si coges cinco cajas y luego te vienes conmigo... ...te hago esto... ...luego en las habitaciones... ...en las habitaciones de las trabajadoras... ...entran de noche... ...le dicen... ...bueno si no hacemos esto... ...si no haces esto conmigo... ...mañana ya no trabajas... ...ni trabajas mañana ni trabajas pasado... ...y te vas a tu país sin llevarte dinero... ...te puedo poner un ejemplo... ...de unas chicas que fuimos a ayudar... ...de un manijero que entraba... ...en la habitación de noche... ...donde se encontraban diez o doce mujeres... ...y a cuatro en concreto... ...las tenía acosadas sexualmente... ...estas chicas nos intentamos ver como... ...si era cierto lo que nos contaban y demás... ...vino otro trabajador de otra finca cercana... ...y nos contó que era cierto... ...pero que eso no pasaba solo este año... ...que ese señor... ...era así durante mucho... ...que ya esa actitud de él venía de años atrás... ...lo denunciamos... ...y de hecho luego fuimos a hablar con la empresa y demás... ...y fue despedido... ...y denunciado y está en proceso. ...pues la respuesta muchas veces... ...en el caso de trabajadores inmigrantes... ...muchas veces son al final... ...que no están recibiendo el pago... ...les deben pagos atrasados... ...muchas veces no podemos hacer más... ...que intentar que les paguen... ...vamos a veces a las empresas... ...tanto de trabajo temporal... ...que muchas veces se da... ...que eso es más terrible todavía... ...porque se respetan menos todavía los derechos... ...los derechos de los trabajadores... ...o vamos a las empresas... ...e intentamos solucionar con las empresas... ...al enterarse de las empresas... ...que somos un sindicato... ...pues en muchas medidas se resuelve... ...pero son la resolución de casos más puntuales... ...que ellos saben que tienen un problema... ...si no lo resuelven... ...porque van a tener un problema... ...de que se pueden destapar más cuestiones... ...después nos encontramos con las dificultades típicas... ...de que cuando tú vas a un conflicto... ...que hay muchos trabajadores... ...los propios trabajadores no quieren que se levanten... ...a sabiendas de que está habiendo un problema... ...por la sencilla razón de que... ...en el momento que se vea una cara relacionada... ...con el conflicto laboral... ...en ese momento ya saben que están en la calle... ...y ahí no hay mayor problema... ...es de una desprotección total la que llevan... ...otro gran problema que nos encontramos aquí... ...en el sector del campo... ...con el tema de la inmigración... ...es que los trabajadores vienen... ...sin que se les cumplan los derechos... ...pero ni tan siquiera saben... ...qué es lo que pasa... ...por una cuestión muy simple... ...porque no entienden ni nuestro idioma. Mujeres 24 nos reunimos por primera vez... ...para la manifestación de mujeres del 9 de marzo... ...y consideramos que era bueno que nos reuniéramos... ...cada vez que hubiera un conflicto... ...una problemática relacionada con las mujeres... ...entonces volvimos a salir a la calle... ...cuando surgió el tema de la manada... ...para apoyar a la víctima... ...y volvimos a reunirnos el domingo pasado... ...para defender a los trabajadores del campo de Huelva... ...por la situación en la que se encuentra este colectivo". Desde este se lleva la movilización... ...junto con los otros sindicatos... ...y los colectivos feministas en Huelva... ...de la marcha... ...de que se hizo el domingo pasado aquí en Huelva... ...que para el trabajo digno del campo... ...por la dignidad laboral. Pues en esa manifestación... ...para equipar Huelva... ...juntar a unas 2.000, 2.500... ...que para hablar... ...reivindicando condiciones laborales... ...para el sector del campo... ...es tremendamente difícil... ...pues se juntaron 2.000, 2.500 personas... ...que estuvimos ahí... ...gritando y diciéndole a la población de Huelva... ...porque pasamos por toda la población... ...por una de las transversales de Huelva... ...la gente se estaba enterando... ...pero aquí no es un problema... ...de que la gente no se entera... ...la gente sí se entera... ...la gente sabe lo que está pasando... ...lo que pasa es que Huelva es esa ciudad... ...cuando tú reivindicas algo... ...que puede ir contra el poder establecido... ...que da de comer a muchísima gente... ...parece que por tú hacer eso... ...estás yendo contra la propia ciudad... ...y te dicen que tú no quieres a Huelva... ...cuando es realmente es lo contrario... ...tú sí quieres a Huelva... ...tú lo que quieres es que... ...una Huelva diferente... ...donde... ...donde se respete algo tan simple... ...como los derechos laborales... ...algo que asume la gente... ...y pasa de padre a hijo. ...en las redes sociales... ...compartimos todo lo que nos va llegando... ...que vemos que es verdad... ...porque hay cosas que tampoco son del todo cierto... ...todas las cosas que vemos que son verdad... ...pues sí lo compartimos y demás. Trabajadores y trabajadoras que cuando se enteran... ...de que hay alguien que los va a defender... ...y que va a dar la cara... ...que va a dar la cara cuando ellos no pueden darlo... ...cuando ellas no pueden darlo... ...evidentemente porque saben que pueden ir a la calle... ...pues hay muchísimo agradecimiento... ...sobre todo porque conseguimos algo tan básico... ...como que les paguen en muchos casos... ...cuestión de horas extras... ...cuestión de jornadas laborales intensas... ...cuestión de la vejación que se sufre muchas veces... ...cuando estás trabajando por parte del campo... ...que te tienes que callar ante un encargado... ...ante un manejero... ...incluso hasta el jefe de la empresa... ...te tienes que callar... ...porque sabes que en el momento que protestes... ...lo más mínimo vas... ...pero no vas a la calle en una empresa... ...vas a la calle de todas las empresas... ...porque todo se conoce... ...y aquí todo se conoce... ...y no quieren gente entre comillas problemática... ...problemático es aquella persona... ...que reclama sus derechos laborales... ...y cuestión de convenios... ...la gente reacciona bien... ...cuando se dan cuenta de que se puede protestar. Empezamos a tratar los conflictos... ...y a denunciar en la inspección de trabajo... ...y a las propias empresas... ...y dirigiéndonos a las empresas también... ...para saber cómo estaban actuando ellas y ellos... ...y cómo se trata a los trabajadores y a las trabajadoras. Inspección de trabajo en la que denunciamos... ...todo lo ha habido y por haber... ...y en la que ellas... ...bueno vienen para acá cuando pueden venir... ...y cogen lo que pueden coger... ...otras veces pues... ...te vienen diciendo lo típico... ...es que ya lo han avisado... ...claro es que si tú vienes a hacer... ...una inspección muchas veces no vienes con gente suficiente... ...porque es que no hay un... ...no hay gran cantidad de inspectores... ...y inspectoras de trabajo... ...que hay veces que vienen y te extraña... ...que no se pillen determinadas cosas... ...pues sí la verdad es que... ...que extraño... ...porque sencillamente con que vinieran de manera anónima... ...y que vinieran y vieran aquí... ...se verían muchas cosas... ...pero bueno, desde el punto de vista de los ayuntamientos... ...las administraciones públicas... ...que nos encontramos... ...que el sector fresero en Huelva... ...el sector de los frutos rojos en Huelva... ...es un sector muy potente... ...¿cuál es el problema?... ...que decir que si incumplen aquí cosas... ...inmediatamente afecta a la imagen del fruto rojo en Huelva... ...y entonces se quiere proteger a cualquier precio... ...¿cuál es el otro gran problema que existe?... ...el otro gran problema es el silencio... ...que todo el mundo intenta mantener... ...y que claro, al no salir a la luz... ...todo se mantiene oculto... ...eso hay que romperlo... ...desde CGT ya nos propusimos hace mucho tiempo en Huelva... ...descubrir todo lo que hubiera... ...y por eso animamos... ...que la gente de manera anónima... ...de manera visible, de cualquier manera... ...acuda a nosotros con los problemas... ...ya están viniendo y por eso estamos empezando a encontrar... ...grandes problemas aquí... ...por eso podemos hablar de esta manera". ...ha pretendido tener un castigo ejemplarizante en la plantilla... ...con una sanción desmedida, desproporcionada... ...que lo único que ha pretendido ha sido infundir miedo... ...y desasosíe contra la plantilla... ...para si ya de por hecho la plantilla está sometida... ...con el tema de David se pretende infundir miedo. "...nuestro objetivo es eso... ...hacer llegar la voz de Palestina a todas partes... ...y juntar apoyo para la causa palestina... ...hacer que el boicot llegue a todos lados... ...que lo practique todo el mundo... ...tanto a nivel de sociedad civil... ...como a nivel de instituciones... ...porque es lo que puede funcionar... ...es una herramienta de lucha no violenta... ...donde no hacemos daño a nadie... ...sino hacemos una presión". Todavía continuamos con los paros de huelga... ...los fines de semana y días de fiesta... ...que venimos secundando desde el 9 de junio del 2017... ...y este viernes pasado, viernes 13... ...alcasó su culmen... ...cuando nos tuvimos que movilizar en un encierro... ...porque veíamos que peligraban nuestros puestos de trabajo... ...ya que van a cambiar todas las líneas de autobús de Granada... ...y nos quitaban una línea... ...y eso suponía 12 personas a la calle. "...ha pretendido tener un castigo ejemplarizante en la plantilla... ...con una sanción desmedida, desproporcionada... ...que lo único que ha pretendido ha sido infundir miedo... ...y desasosíe contra la plantilla... ...para si ya de por hecho la plantilla está sometida... ...con el tema de David se pretende infundir miedo". CESA es una compañía que surgió de la antigua casa... ...como segregación de la parte de accesorios... ...lo dedicamos a equipos de fluido mecánicos y sistemas de actuación... ...y fue creada, potenciada por el gobierno... ...por la situación buena del Eurofighter. "...el momento que se trata de vender la compañía... ...y empieza a haber una bajada en pedidos... ...con lo cual parece ser que todo lo que prometieron de... ...trabajo para CESA se ha quedado en nada... ...y ahora nos encontramos que no hay pedidos, no hay trabajo... ...y la carga capacidad se va a notar que sobra gente". "...fundamentalmente debido a la falta de pedidos de Airbus... ...que es nuestro dueño y al cual facturamos el 80% de nuestras ventas... ...con lo cual ante una caída de pedidos... ...ha producido un desequilibrio de carga capacidad... ...y por lo tanto hay que adelgazar plantilla... ...ese es el mensaje de la dirección". "...este año pasado tuvimos un despedido... ...por razones también disciplinarias... ...una persona que estaba de baja... ...ahora ha venido otro... ...y parece que hemos entrado en la dinámica del despido fácil... ...como parte de reducir personal... ...aparte de las medidas que estén tomando por otro lado... ...de acuerdos con gente... ...extinciones de contrato por excedencias y demás". "...bueno pues en CESA realmente... ...desde hace tiempo he visto como... ...poco a poco se me va persiguiendo... ...yo sin saber los motivos... ...sinceramente pienso que es porque digo las cosas como tienen que ser... ...si yo veo una cosa que no está bien... ...en un proceso de trabajo o algo que no está bien... ...yo digo oye esto no es así, esto no es así... ...esto se puede mejorar... ...creo que las personas que llevan ahora el mando... ...no les gusta que les aconsejen... ...creen que saben más que los demás... ...y eso no les gusta... ...entonces yo creo que de ahí viene la persecución hacia mí". "...necesitaban un chivo expiatorio... ...y yo creo que el jefe de taller... ...fue al que más fácil tenía". "...yo ya llevo escuchando que el mecanizado aquí no es rentable... ...que poco a poco lo quieren quitar... ...y ya está, ese es uno de los motivos... ...otro motivo es que sobran personas... ...hace ya tiempo yo llevo escuchando que sobran 33 personas... ...dicho por el director financiero... ...y han cogido una cabeza de turco... ...en este caso he sido yo porque a quien le interesaba el jefe... ...porque lo único que quiere ahí son ovejitas... ...que le sigan lo que él quiere... ...y que nada le levanten la voz". "...la empresa nos metió ocho folios del documento... ...donde el acta de despido... ...en el cual hay un montón de imprecisiones... ...hay un montón de hechos que no están probados... ...hay ciertas acusaciones que no están probadas tampoco... ...ni comprobadas... ...y una serie de datos que nos abruma con datos... ...pero que en realidad hemos investigado un poco... ...y están fuera de la realidad". "...yo obviamente lo primero que hago es acudir a mi sección sindical... ...y acto seguido, bueno, pues... ...se ponen a hablar, intentan movilizar ahí dentro... ...intentar apaciguar y decir... ...pero bueno, ¿qué está pasando?... ...intentar que no llegara a un despido... ...que es otra cosa muy importante... ...yo no entiendo, como yo soy una persona que no he tenido... ...en seis años no he tenido nunca ninguna sanción, nada... ...no me han regañado en la vida... ...no he tenido nada... ...y de repente de tener un expediente totalmente limpio... ...a un despido, creo que hay sanciones... ...hay ciertos pasos que se deben seguir antes de un despido... ...un despido es la sanción más grave que hay... ...puede ser empleo y sueldo de un día... ...una sanción... ...pero es que yo no tengo nada... ...entonces bueno, la CGT intentó... ...por todos los medios posibles que no se me despidiera... ...intentamos que el despido... ...ya que la empresa no estaba dispuesta a readmitirle... ...que al menos se fuera de una manera digna... ...ofreciéndole alguna salida buena para él... ...o por lo menos no tan traumática... ...y la empresa en un principio nos ofrece que puede negociar... ...una salida un poquito mejor... ...porque lo que no está dispuesta es a readmitirle... ...y a la hora de la verdad... ...cuando llegamos a la conciliación... ...la empresa se echa para atrás... ...y dice que no... ...que le va a ofrecer lo justo y lo mínimo... ...que le corresponde... ...20 días por año... ...ante eso nosotros... ...el abogado de David... ...dice que no podemos admitir esto... ...y que vamos a juicio... ...CGT lo primero que hizo... ...fue convocar al comité de empresa... ...para que el sindicato mayoritario apoyara... ...desde el seno del comité... ...sin fracturas, por unanimidad... ...un rechazo frontal... ...al despido disciplinario. La CGT convoca una concentración... ...en la puerta de CESA... ...donde bueno... ...convocamos a todas las secciones sindicales... ...solamente CGT sale... ...puesto que la otra sección sindical... ...con misiones obreras... ...aunque apoyó... ...que estaba... ...o sea que aunque dijo... ...que estaba en contra del despido de David... ...y alegó... ...junto con nosotros... ...al jefe de personal... ...la no conformidad... ...a la hora de la verdad... ...no salen a la calle... ...y la concentración se realiza... ...con miembros de CGT... ...algún simpatizante... ...y de secciones sindicales... ...de Airbus... ...de la zona, vamos... El sindicato mayoritario... ...se desmarcó en cuanto a las movilizaciones... ...pero nosotros entendemos... ...que las palabras no están... ...van de la mano de las acciones... ...por eso emprendemos las acciones... ...en la calle... ...de la movilización y la concentración... ...para la readmisión de David... ...en este caso en solitario... ...mira, comisiones obreras... ...desde el momento en el que yo he entrado aquí... ...me han puesto la carta de afiliación... ...ya rellenada con mis datos personales... ...ya me la han puesto encima de la mesa... ...día tras día, tras día, tras día... ...y diciéndome incluso amenazas... ...amenazas de que... ...joder, pues eres becario... ...como no lo rellenes... ...a lo mejor no se te vas a la calle... ...si te haces afiliado a nosotros... ...no te vas a ir a la calle... ...eso es así... ...y a la vista de mi despido ahora... ...por parte de ese sindicato... ...que es el mayoritario en la empresa... ...ni siquiera el presidente de ese sindicato... ...ni siquiera ha venido... ...yo no lo he visto hablar conmigo... ...no se ha preocupado por nada... ...en ningún momento... ...ni él ni ningún delegado de ese sindicato... ...eso a mí me duele mucho porque... ...porque yo sigo siendo un trabajador... ...y compañero de la gente de dentro... ...tenemos la consigna dentro del comité... ...de que el primer despedido en la calle... ...la plantilla saldría a la puerta... ...y habría manifestaciones... ...también estamos haciendo... ...llevando publicidad por las redes sociales del caso... ...y apelando al resto de compañeros... ...de secciones sindicales... ...para que apoyen la causa... ...y por supuesto... ...también estamos en contacto con el gabinete jurídico... ...para el posible juicio que no nos queda otra... ...sabemos que están aprovechando... ...la necesidad de adelgazar la empresa... ...y nos tememos que va a haber... ...más despidos de este tipo... ...como nos tememos que en septiembre... ...va a venir algo gordo... ...se están preparando... ...pues estamos ahora mismo a la expectativa... ...de intentar... ...que el comité vaya unido... ...que este comité pocas veces se ha unido... ...aquí no sobra nada y en lo que falta es trabajo... ...y la dirección de la empresa tiene la... ...la obligación de buscar trabajo... ...y poner un plan industrial encima de la mesa... ...que consiga paliar todo este desequilibrio... ...que en mi caso sirva para que... ...se hay fuertes en la empresa... ...con un sindicato que vale la pena. Nuestro objetivo es eso... ...hacer llegar la voz de Palestina a todas partes... ...y juntar apoyo para la causa palestina... ...hacer que el boicot... ...llegue a todos lados... ...que lo practique... ...todo el mundo... ...tanto a nivel de sociedad civil... ...como a nivel de instituciones... ...porque es lo que puede funcionar... ...es una herramienta de lucha no violenta... ...donde no hacemos daño a nadie... ...sino hacemos una presión". Todavía continuamos con los paros de huelga... ...los fines de semana y días de fiesta... ...que venimos secundando desde el 9 de junio del 2017... ...y este viernes pasado, viernes 13... ...alcasó su culmen... ...cuando nos tuvimos que movilizar en un encierro... ...porque veíamos que peligraban nuestros puestos de trabajo... ...ya que van a cambiar todas las líneas de autobús de Granada... ...y nos quitaban una línea... ...y eso suponía 12 personas a la calle". -"La familia Tamimi desde el 2009... ...ha decidido la resistencia no violenta... ...desde entonces el ejército de la ocupación... ...ha respondido de forma violenta hacia este pueblo... ...no solamente la familia Tamimi... ...sino todo el pueblo de Navisale... ...se ha unido a esta resistencia no violenta... ...desde entonces hay más de 750 en las cárceles... ...hay más de 500 asesinados... ...ha habido también encarcelamiento de menores... ...actualmente de la familia Tamimi... ...hay 20 desde la declaración de Trump... ...de reconocerla a Jerusalén como embajada de Israel... ...20 de la misma familia están en las cárceles... ...entre ellos 8 son niños... ...y un asesinado a Ezzeddin Tamimi... ...que ha sido asesinado a mediados del mes de Ramadán". Para nosotros el Proyecto Sionista... ...desde su nacimiento en 1897... ...se constituyó como un proyecto colonial... ...un colonialismo de asentamiento... ...que es diferente del colonialismo de explotación... ...que no es con el objetivo de explotar al pueblo nativo... ...sino que es con el objetivo... ...de, digamos, erradicar al pueblo nativo... ...y de constituir una nueva nación. Como miembro de la resistencia popular palestina no violenta... ...por supuesto, en la campaña del BDS... ...del boicot, desinversión y sanciones... ...al Estado Israel... ...que se inició después del levantamiento... ...de la construcción del muro de la vergüenza... ...que ha sido declarado ilegal... ...pues es una respuesta popular... ...que pedimos a todo el mundo... ...al ver que el Estado de la Ocupación... ...no recibe ningún castigo... ...ninguna sanción por parte de las naciones... ...o por parte de los Estados... ...como pueblo, como resistencia popular... ...es un llamamiento que hacemos a todas... ...las personas individuales... ...de hacer este boicot... ...a los productos de la Ocupación... ...además de pedir también el no colaborar... ...ni de forma cultural, ni deportiva... ...pedir a las empresas que desinviertan... ...en la Ocupación, no solucren... ...al mismo tiempo que pedimos a los Estados... ...que apliquen sanciones al Estado Israel... ...al ver que no han sido esos criminales de guerra... ...que han cometido crímenes contra nuestro pueblo... ...crímenes de guerra... ...no han sido castigados por parte de los gobiernos... ...pues los ciudadanos o los civiles de manera individual... ...nosotros podemos ejercer esta presión de forma no violenta... ...y por lo tanto es un llamamiento... ...que forma parte de esa resistencia popular no violenta... ...que practicamos todos. Como activista, pues como todos los activistas... ...tanto mujeres como hombres... ...nuestro objetivo es eso... ...hacer llegar la voz de Palestina a todas partes... ...y juntar apoyo para la causa palestina... ...hacer que el boicot llegue a todos lados... ...que lo practique todo el mundo... ...tanto a nivel de sociedad civil... ...como a nivel de instituciones... ...porque es lo que puede funcionar... ...es una herramienta de lucha no violenta... ...donde no hacemos daño a nadie... ...sino hacemos una presión al régimen seonista... ...para que respeten los derechos humanos... ...como se ha hecho con Sudáfrica en su día... ...si cada día hay más boicot... ...se sienten más aislados... ...no les queda otra más que respetar la legalidad internacional... ...si ellos ven que cometen todas las atrocidades que cometen... ...que vulneran los derechos humanos... ...que violan el derecho internacional... ...y que no hay respuesta... ...porque los gobiernos y las instituciones... ...no hacen más que sacar comunicados... ...incluso resoluciones que no valen para nada... ...no se aplican... ...al final ¿por qué van a cambiar su política? Entonces para que cambie esa política... ...tiene que haber una presión... ...primero social... ...a través de los movimientos sociales... ...de la sociedad civil... ...y poco a poco llegar a las instituciones... ...para llegar a conseguirlo. El ejército seonista y el Estado de Israel... ...con esa respuesta tan violenta... ...a la familia Tamimi y al pueblo de Navisal... ...lo que quiere es lanzar un mensaje... ...a todos los pueblos de Palestina... ...y a todos los palestinos... ...de que si ellos toman el mismo camino... ...que este pueblo y que esta familia... ...esta va a ser la respuesta... ...porque ellos temen... ...que si otros pueblos en Palestina... ...hacen lo mismo... ...se convierte en una entifada... ...un levantamiento... ...una revolución popular en Palestina... ...en toda Palestina... ...de una forma no violenta... ...que su ejército... ...no está preparado... ...para responder a esta forma de resistencia... ...ellos pueden disparar... ...ellos quieren llevar a la familia y al pueblo... ...o a cualquier tipo de resistencia palestina... ...siempre quieren arrastrarlos... ...hacia la violencia... ...para que respondan de una forma violenta... ...para poder después justificar... ...los disparos... ...los ataques... ...a estos civiles... ...entonces... ...ellos no tienen como responder... ...a esa forma no violenta de resistencia... ...inspirándose en el modelo sudafricano... ...se dijo que bueno... ...en Sudáfrica... ...cuando estaba bajo el dominio... ...de la minoría blanca... ...no se llegaba, digamos... ...a poner fin a ese régimen... ...y uno de los medios... ...no el único, pero uno... ...fue... ...justamente llamar... ...al boicot internacional... ...de la Sudáfrica blanca... ...inspirándose en esa lucha... ...se promulgó este BDS... ...en lo que se refiere a la situación... ...de los palestinos... ...y de llamar entonces... ...aíslar el Estado de Israel... ...hasta que cumpla... ...con el derecho internacional. La ciudad de Hebrón... ...Al Jalil tiene... ...el problema de tener... ...muchos asentamientos de colonos... ...dentro de la ciudad... ...hay siete asentamientos... ...donde viven 800 colonos... ...por lo tanto... ...el Estado de Israel se niega... ...a replegarse... ...a las afueras de la ciudad de Hebrón... ...después de los acuerdos de Oslo... ...con la excusa de... ...de proteger a estos colonos... ...por lo tanto... ...hay dentro de la ciudad de Al Jalil... ...carreteras o calles... ...unos 12 kilómetros... ...que unen las... ...estos asentamientos entre sí... ...con el territorio... ...reconocido como Estado de Israel... ...de los asentamientos... ...sobre todo la... ...la más grande... ...que es Keriat Arba... ...y hay un... ...un kilómetro y medio... ...de... ...de calles... ...por las que los palestinos... ...no pueden entrar... ...aparte de que hay también... ...dentro de la ciudad de Al Jalil... ...520... ...comercios... ...que han sido... ...cerrados... ...por orden militar... ...hay 100... ...puntos de controles militares... ...los checkpoints... ...estos checkpoints... ...empiden... ...la libre circulación... ...de los ciudadanos de Al Jalil... ...por lo tanto... ...tanto estudiantes... ...por ejemplo... ...que quieren ir a sus universidades... ...tienen muchas dificultades... ...por pasar por estos controles... ...también ciudadanos... ...para ir al hospital... ...al trabajo... ...incluso para entrar... ...a sus casas... ...necesitan tener un permiso... ...de las autoridades... ...de la ocupación... ...para poder... ...pasar... ...hacia su casa... ...israel tiene una campaña... ...una campaña propagandística... ...para venderse... ...o para presentarse ante el mundo... ...como un país... ...o un estado normal... ...como un estado progresista... ...democrático... ...ellos dicen que son la única democracia... ...en Oriente Medio... ...y eso la gente... ...a través de esa propaganda... ...donde se gastan muchos recursos... ...lo consiguen... ...porque al final la gente... ...tanto las películas de Hollywood... ...la música, el deporte... ...están participando en Europa... ...en casi todo... ...los eventos deportivos... ...las convenciones... ...los festivales... ...de música, de arte... ...y eso... ...hace que la gente... ...el público... ...empatice más con ellos... ...que no vea... ...esa cara ensangrentada... ...esa cara criminal... ...que tiene el régimen sionista... ...si no ven... ...que es cultura... ...que es arte... ...que es deporte... ...entonces... ...como puedes ir en contra de esto... ...y nosotros... ...a través del boicot... ...cultural y deportivo... ...lo que pretendemos... ...es desenmascarar... ...esa falsa... ...esa mentira... ...que ellos están intentando... ...engañar al mundo. Cuando empezó esta resistencia... ...no violenta... ...el objetivo era... ...que se extendiera... ...en toda Palestina... ...que tomara como ejemplo... ...la primera antifada... ...que fue una antifada... ...no violenta... ...y que participaran... ...todos los pueblos de Palestina... ...lamentablemente... ...no ha sido así... ...pocos pueblos... ...han participado... ...de la resistencia popular... ...unos doce pueblos... ...pero al no participar... ...en esta resistencia... ...ni sindicatos... ...de trabajadores... ...ni comités de estudiantes... ...ni nadie... ...pues no ha tenido... ...mucha fuerza... ...y sobre todo... ...porque ha venido después... ...de la segunda antifada... ...que ha sido... ...una antifada armada... ...que ha consumido... ...todas las fuerzas... ...y las energías... ...de la población palestina... ...y que... ...deseamos... ...que se extienda... ...esa forma de resistencia... ...no violenta a toda Palestina... ...porque es el camino... ...para llegar. ...la CGT... ...la CGT... ...la verdad... ...que nos ha apoyado... ...desde hace ya... ...bastante tiempo... ...pero a nivel... ...internacional... ...tenemos... ...y también... ...por supuesto... ...de España... ...hablamos... ...a nivel de Europa... ...la gran mayoría... ...de los grandes sindicatos... ...no nos proporciona... ...ningún tipo de ayuda... ...a veces... ...una ayuda... ...invisible... ...eso sí... ...porque... ...sienten de alguna manera... ...que vamos por el buen camino... ...por el camino justo... ...y que estamos luchando... ...por derechos... ...y por la emancipación... ...de los palestinos... ...pero de manera visible no... ...por ejemplo... ...los sindicatos que están... ...en la segunda internacional... ...en la internacional socialista... ...están ahí... ...con el partido laborista israelí... ...y con la Estadrut... ...que es el sindicato mayoritario israelí... ...y que... ...produjo y produce... ...una política... ...donde acepta el apartheid... ...del cual sufren los palestinos... ...y que de todas maneras... ...son completamente... ...parte... ...del sistema israelí... ...tanto el partido laborista... ...como la Estadrut... ...gracias... ...el sindicato vuestro... ...se ha adherido al BDS... ...o sea que nos apoya... ...hay otro sindicato también... ...el SAT de Andalucía... ...y de base de aquí de Madrid... ...ya se han adherido al BDS... ...esperamos de los sindicatos... ...comisiones obreras... ...UGT... ...que cumplan... ...con su deber... ...de cortar relaciones... ...con el sindicato Estadrut... ...un sindicato israelí... ...que segrega... ...que discrimina... ...a los trabajadores palestinos... ...y que al mismo tiempo... ...hace de... ...de representante... ...de un estado genocida... ...un estado criminal... ...entonces el papel... ...o que pueden jugar... ...los sindicatos aquí en España... ...todos... ...es cortar relaciones... ...hasta que ellos respeten... ...los derechos de los trabajadores... ...pero la igualdad... ...de todos los trabajadores... ...nosotros no... ...nunca vamos a hacer... ...un llamamiento en contra... ...de personas... ...ni en contra de trabajadores... ...pero las instituciones... ...que representan... ...a un estado... ...que comete crímenes de guerra... ...crímenes de lesa humanidad... ...estamos pidiendo... ...que se corten las relaciones... ...que se boicotean... ...hasta que se respete... ...el derecho internacional... ...y los derechos humanos... ...de modo de velocidad... ...i los derechos humanos... ...e los derechos humanos... ...hasta que se actual�en... ...alguien se uitera... ...y los derechos humanos... ...y los derechos humanos... ...un alarma... ...como tu Disneyland... ...con ello distinguen... ... Gotham Geos fibon登 Gónica... eventual en Alhambra Bus. Llevo ocho años aquí trabajando y el conflicto que ha pasado en Alhambra Bus es que, por varias circunstancias, la empresa esta es una subcontrata de otra que es la empresa Robert, la que se dedica al transporte urbano de Granada, es la filial. Entonces, ¿qué pasa? Al ser nosotros una subcontrata, menos salario, menos condiciones laborales, etcétera, etcétera, una serie de perjuicios que afecta a todos los trabajadores en conjunto de la subcontrata. Como ser miembro del comité de huelga, pues al día de hoy estoy despedido porque mis otros compañeros del comité de huelga todos siguen trabajando. El hecho de ser miembro también del comité de huelga me ha llevado a sufrir las peores contrataciones ya que mucha gente, porque a secundar yo la huelga, a otra gente le han puesto en mi lugar teniendo yo una preferencia de contratación. Llevamos 13 meses de huelga porque no hemos llegado a ningún acuerdo. De primera se hizo varios intentos, pero que tampoco fueron tal, sino que fueron ponernos ellos sus cartas sobre la mesa y nosotros nos teníamos que ceñir a todo lo que ellos decían, no teníamos lo que es posibilidad ni margen ninguno de maniobra, sino que imponían nosotros o nos adheríamos o era lo que había. Y hemos podido resistir gracias a la caja de resistencia. La caja de resistencia ha sido aportaciones que nos ha hecho el sindicato a través de todas las delegaciones de España con dinero para que nosotros podamos resistir este proceso que todavía le falta un poco para culminar. Desde aquí quiero daros las gracias por vuestra solidaridad y también deciros que todavía tenemos que aguantar un poquito más. Nos anuncian que van a cambiar todas las líneas de autobuses. Nosotros nos ponemos muy contentos porque recuperamos una línea que nos habían quitado. Pensamos que eso va a dar más creación y ahora lo que ocurre es que esa línea no la va a explotar Alhambrabú, sino que se la lleva a la concesionaria de Robes. El puesto de trabajo no se ha amortizado, no es el puesto de trabajo que han suprimido, sino el trabajo sigue estando ahí. Pero lo que quieren es desplazarnos y sustituirnos por otros trabajadores que ni han hecho méritos, como nosotros llevamos mucho tiempo aguantando y luchando por nuestras líneas. Posiblemente nos duela más la empresa que a mucha gente con más cargo que nosotros, seguro. Bueno, pues decidimos encerrarnos allí en el ayuntamiento hasta que nos dieran una solución porque no teníamos conocimiento de nada, de nada. No estamos informados de nada y sí estamos viendo que el lunes, o sea hoy día 16, ya hay gente que no aparece contratada y aparece gente con servicios sin asignar también, de personas fijos. Y el agente de contrato eventual, todo despedido. Bueno, en cuanto dijimos en la rueda de prensa, anunciamos que de allí no nos movíamos, pues saltaron las alarmas. Bueno, el teléfono no paraba de sonar, de la empresa... Cuando el alcalde se entera que nos vamos a encerrar en el ayuntamiento, pues automáticamente obliga a la empresa en cierta manera a informarnos de algo y se queda asombrado porque daba por hecho, creía que nosotros estábamos informados. Ya comprobó de que no, que no era así. Bueno, pues según la conceja de movilidad va a haber una recolocación en la empresa matriz de Alhambrabus, de los trabajadores de Alhambrabus. Decidimos levantar el encierro porque en principio se nos ofreció un documento, un preacuerdo de que iba a haber una negociación el miércoles sobre esos 15 despidos. Se nos ofrece la posibilidad de que pasen esos 15 puestos de trabajo a Transporte Alhambrabus, que es la concesionaria principal. La empresa nos emplaza a iniciar una negociación para ver qué compañeros son los que van a pasar a Alhambrabus y nos va a garantizar que no va a haber despidos, con las consecuencias que ello tiene, porque inicialmente se iba a despedir y se ha despedido ya a toda la gente que venía trabajando de forma eventual, que eran los que cubrían nuestras vacaciones y nuestras bajas. Bueno, tenemos previsto, si llega el caso que haga falta, pues tenemos previsto una acampada en la plaza del ayuntamiento y algunos compañeros están dispuestos a empezar una huelga de hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!